Seguidores de Diario La Prensa, nos encontramos en el zoológico Joya Grande y me acompaña en este momento Dilcia Méndez, administradora del zoológico, que nos va a explicar un poco de lo que pasó ayer con la muerte de la jirafa Big Boy tan querida por todos los hondureños. Dilcia, ayer ocurrió algo que ha entristecido a toda la población hondureña, la muerte de Big Boy. ¿Qué pasó ayer? Se sabe que había un grupo de visitantes en ese momento y se cerró el zoológico. Sí, bueno, nosotros recibimos la noticia en horas de la mañana, todavía no estaba abierto al público. Se llegó a la decisión de cerrarlo porque teníamos que saber exactamente qué es lo que había pasado. Porque ocurrió en horas de la madrugada cuando no hay personal disponible, todo el mundo está descansando. Entonces teníamos que saber exactamente qué es lo que había pasado porque se encontró en horas de la mañana. Cuando se hace la revisión de los animales en la mañana, fue cuando se encontró a él muerto. ¿A qué hora aproximadamente, a qué hora recibió usted esa llamada? Ah, como a las 7 y 20 de la mañana. Big Boy había presentado síntomas de estar enfermo anteriormente. Estaba bien. Estas últimas semanas él estaba bien. Estábamos observando que él estaba comiendo normal, no presentaba ningún problema. Él anteriormente tenía problemas de depresión porque como él no tenía pareja ni nada, entonces con eso presentaba problemas que se desganaba y todo, pero últimamente estaba bien, bien. Estaba comiendo normal sin ningún problema. Luego de recibir la noticia, ¿ustedes llamaron a algún veterinario para que viniera a hacer una inspección? Sí, sí, correcto. Se llamó al veterinario, que es el que ha estado a cargo aquí de la visita del zoológico y él inmediatamente se movió. Bien, ellos han dado el resultado de la investigación a la inspección que hicieron de la revisión del cuerpo. ¿Les han dicho qué pudo haber pasado? Todavía no nos han dado un informe. Estamos esperando el informe que nos van a enviar. Bien, previamente usted nos indicaba que se ha especulado mucho en redes sociales acerca de la muerte de Big Boy. Se habla de que los animales no están recibiendo las raciones adecuadas de alimento. Sí, correcto. He estado escuchando las especulaciones de las personas, pero no es lo que se comenta. Yo creo que sería ver con los propios ojos la realidad. Los animales, yo puedo decir que están bien cuidados, no les falta el alimento. Ustedes han abierto nuevamente las puertas del zoológico. Se sabe que el Ministerio Público va a iniciar con una investigación en torno a la muerte de Big Boy y para constatar el estado de los demás animales que permanecen aquí. Ajá, correcto, sí. Ayer no se abrió el lugar porque todavía necesitamos saber qué es lo que estaba pasando y no podíamos atender a la gente y estar, porque todos nosotros estábamos, con la noticia estábamos consternados. Pero ya ahora sí está abierto al público para que la gente pueda ver como la realidad de las cosas. Bien, muchas gracias, Dilcia. Igual nos encontramos a personal del ICF que está realizando una inspección en este momento en el zoológico. Así que a nuestros seguidores de Diario La Prensa los invitamos a que continúen pendientes de nuestras redes sociales para mantenerse informados. En cámaras de Melvin Cubas, les informó Jacqueline Molina.